Nayib Bukele ha cumplido dos años de estar al mando del órgano ejecutivo y quisimos conocer cuál es la opinión de la población sobre el trabajo que ha venido desarrollando. Muy excelentemente, muy bien está trabajando el hombre. ¿Considera usted o qué quisiera usted que hubiera para Morazán? Yo quisiera que hubiera varios proyectos, principal la carretera. Las carreteras no sirven en todo tan mal estado. Todas las zonas de Morazán casi. ¿Y de lo contrario usted opina que ha hecho buen manejo en la pandemia? Sí, yo digo que sí. Hay opiniones encontradas. Muchos aplauden su labor frente al gobierno, pero critican que no hubo una rendición de cuentas en el discurso dado durante la cadena nacional. A lo que iba a hacer no lo hizo, porque él iba a dar rendimiento de cuentas al país, al Estado. Y no lo hizo, lo que después fue a criticar a los demás partidos, como que estaba en política. Y no es así. Rendimiento de cuentas, yo le dejo 100 cocos y usted me va a tener las cuentas de los cocos. ¿Cuánto vendió hoy? ¿Y cuánto se comió? ¿Y cuánto regaló? Algunos son de la idea de que las decisiones tomadas en la Asamblea Legislativa deberían analizarse un poco más, pero están de acuerdo con la elección de los diputados. El primer año pues veo yo que fue bueno, ahorita estamos con esta cuestión de los diputados y todo eso, como que parece que nos... estamos bien, ¿cómo bien decirlo? Pues todavía estamos así en un veremos, porque como que se están tomando muchas decisiones muy precipitadas de repente ya, a partir de la toma de la nueva Asamblea Legislativa, pues ya estamos viendo qué está pasando. Lo que se aprueba es como que es tipo exprés. No, para mí está bien todo lo que él dijo, pues, magnífico lo que él está haciendo, como presidente ninguno, porque hasta ahora se ha visto pues que es el mejor presidente que hemos tenido. Pues para mí muy bien, está haciendo, está poniéndose con todo. Pues sí, hay que sacar a trabajo para que la gente, pues sí, para que haya, o sea, fuente de trabajo para la gente, porque hay gente que no tiene trabajo. En el sondeo público se ha determinado que las opiniones se mantienen positivas, que el mandatario Bukele representa un cambio positivo para el país y tienen la percepción favorable del manejo de la pandemia. Camarógrafo Gerber Claros informó para Sol TV Noticias, Katie Fuentes. Gracias. 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 Gracias.